Hola, ¿qué tal? Les habla Mike y les voy a mostrar esta vía que ascendió Gonzalo Bolívar el sábado pasado y se llama Acertijo, es un 12B y está, no sé si una o dos vías a la derecha de la papita y pues sí, como pueden ver es un 12B, es una obscenidad, estuvimos muy impactados de presenciar eso, ¿no? realmente este video sería su segundo ascenso y bueno, se lo voy a contar como ascenso porque voló acá en este intento voló ya justo para llegar a la cazuela del final, pero tenía así muy pocos minutos que lo acababa de hacer y nos impresionamos todos y ya lo iba a volver a hacer y le dije, ah sí podía usar la GoPro para grabar la beta entonces pues creo que en ese sentido pues se cumple la misión de grabar la beta porque realmente el paso ahí donde se murió pues era ya así súper no relevante, considero yo pero bueno, finalmente ¿qué voy a saber? ¿hacer 12B está a 6 grados más arriba de mi nivel de escalada? entonces estuvo muy padre ver algo así, ¿no? este, ver en acción así, ese tipo de agarras así que bueno, los voy a dejar con el audio original ahora porque pues realmente no hay mucho que pueda comentar no sé si llegaría yo ni a la primera o la segunda placa, entonces bueno, pues espero disfruten el video ahí como pueden ver de vez en cuando pongo ahí lo que estaba grabando yo con mi celular y pues bueno, chao bien, chao bien bueno ¡Vamos! Venga. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 ¡No, manches! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No. ¡No. ¡No! ¡No. ¡No! ¡No! Voy ¿Tienes?